¡Muy bien! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahora! ¡Más linda! ¡Directión! ¡Acción! ¡Ya! Voy a caminar a abrir la puerta ¡Qué bolso! Runa, 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 way Y te comparto una naturalmente ¿Ya has escuchado esa canción? No Ah, es buena No, mentira, no sé Una tanguita Ya, te estás llorando Estás riendo Estoy riendo Bueno, bueno, bueno Después voy a cortar todo esto Y vamos a ver la parte que Tranquila, si se ponen los bloopers no me hago cargo Acción ¿Qué te pasó? No sé No se puede decir acción en esta cosa No Papi Pero estúpido también Que pasa A ver rinolescen otra vez ¡Qué risa! Ya, pero No, bueno Hola, es un mojo ¿Qué pasa? Ay, no ¡Ah!